Bienvenidos a Canal Pop La Entrevista El día de hoy nos acompaña la Marquesa de Sade La cineastra Claudia St. Luz Ahorita les explico por qué es la Marquesa de Sade Comencemos Canal Pop La Entrevista Bienvenidos, Violeta Moreno, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de tener invitado como siempre, como cada especial Vamos a hablar justamente de esta película, Amor y Matemáticas, mi querido Sergio Que ya tuvimos oportunidad de verla Sí, y Claudia St. Luz, la he nombrado la Marquesa de Sade A ver, platícame por qué Claudia, ¿cómo estás primeramente? Muy bien, muchas gracias por invitarme Ok, ahí como la ven, ahí simpática, hasta un poco tímida Tranquilita Es una mujer cruel Ah, cruel Amor y Matemáticas, Claudia, es una de las películas más crueles que he visto en toda mi vida Me gustó mucho, pero es despiadada con los personajes, es así como Triste Ay, es durísima, no sé, bueno, no sé si tú la ves así o si era tu intención Pues cuánta gente no hay que se siente un perdedor en la vida, ¿no? No, totalmente, totalmente Pero en algunas películas, en muchas películas, hay una posibilidad de redención Y siento que en esta hay como una finta de redención Y a la hora de la hora, y a la hora de la hora, pues no ¿Cómo ves? Pues mira, él sueña muchísimo con haber pasado su sueño de ser cantante de estos grupos de Mercurio, Magneto, Tierra Cero ¿Este se llama Exodo, ok? Sí, la de... ¿El grupo? Yo nada más recuerdo Mi Tierra Cero, este... Eduardo Verástegui estuvo en un avance Ah, también Eduardo Verástegui Sí, nada más que él luego sí tuvo lana Y luego se fue a la política, ¿verdad? Sí, sí Y a hacer porquerías en el Vaticano ¿Quién sabe, no? Pues qué hacen en el Vaticano, porquerías Los llamar... más allá, ¿no? Más allá, pero bueno Pero antes pongamos en contexto a la gente ¿Me permites hacer una breve sinopsis? Sí, claro, claro Bien, este... la película nos cuenta la historia de Billy Billy es un padre de familia, tiene un bebé Él es un papá que se queda en casa La que gana el dinero es su esposa, que se va a trabajar y él se queda con el bebé Este... y alguna vez fue famoso en un grupo como los que mencionabas Mercurio, Magneto, lo que sea Y ahora tiene una vida normal Pero siento que la vida que nos presentas de él y de su esposa y el vecindario y el supermercado Hay un vacío Hay un vacío en las escenas O sea, cuando está en el supermercado Estas tomas que haces como de lo alto que está el techo del supermercado Y todo es blanco y no hay nada Y luego hay una escena en una taquería que es así de Pongan aunque sea un bodegoncito en la pared ¿Me entiendes? No hay nada, todo es... Como muy simple Como... sí, exacto Como que le falta una florecita a algo Que me... bueno, eso yo lo interpreto como el vacío de los personajes Pero esa ya es una interpretación mía Pero bueno, este... Ahora sí Perdón, estabas diciendo de... De... Cuando te pregunté de la posibilidad de redención Este... pero creo que te interrumpí, ¿no? Te interrumpí como a media idea No, no, pero... Yo estaba con Eduardo Verastegui Pero... Ah, sí ¿Y qué hicieron? No Entonces... Pues él tiene esta vida Que bueno, hay mucha gente que se le pasa el tren, ¿no? Y aparte no era el principal cantante Era el de hasta el fondo El que animaba El que cantaba coros Eso es cruel Cuando... Perdón, te voy a ir interrumpiendo Porque soy una mala persona Pero de repente Este... Lo reconoce la gente Y de repente dice No, pues es que los que realmente cantaban Eran Fulanito, Fulanito Y yo ni cantar, sí O sea... Es correcto Pero adelante, adelante Sí, entonces él estaba ahí al fondo Cualquier parecido con 90 Pops Tour Es mera coincidencia Y... y bueno, entonces ahora La vecina que llega a vivir al fraccionamiento Que hay muchos de estos fraccionamientos hoy día Que todas las casas son iguales Solo varía la Suburban si es... Bueno, que voy Suburban El Toyota si es... Perdón, las marcas Café, rojo, verde Varía tantito La ropa si es H&M O si es C&A O si es Zara Ya me fui en banda con las marcas Perfecto, no importa En vez de marcas Anúnciense Y es muy poca la variación, ¿no? Como que todos nos vamos unificando Y todos vamos siendo parte De esta cosa globalizada Va... Pues más bien pintándonos A todos del mismo color Ajá Y lo único que va a aparecer Como una esperanza Esa medio redención Que dices Es la vecina que llega a vivir Y resulta que era La presidenta del club de fans La club de... Del club de fans Que estaba profundamente enamorada de él Entonces ella se casó también Con un tipo que pues... Pues hay que casarse Ni modo Llega la hora Pues hay que tener hijos Ni modo Llega la hora Ajá Y pues ve la oportunidad De qué onda Qué tal que... Pues voy por lo que yo quiero Y siempre he querido Pero creo que los personajes Al final Están más cómodos En la posición Es... Es justo No... Tienen una oportunidad Es que mira No estoy seguro Si la oportunidad es real O sea De veras O sea Como que De veras Se van a aventar Bueno Podrían aventarse El brinco Podrían hacer todo un relajo Y divorciarse De sus respectivos cónyuges Y hacer Un verdadero relajo De sus vidas Huir como querían O sea Por ahí aparece La posibilidad de huir Espero no estar Pero tú encuentras El amor de tu vida Y tú te divorciarías Dejarías todo Tu programa Irías a buscar El futuro O tu obra en Broadway Tu película en Londres Mira Ver a los Rolling Stones Otra vez Yo 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 sí He cumplido mis sueños Perdón O sea Yo desde niño Quería ser actor Me ha ido espléndidamente Como actor Me ha ido espléndidamente Como locutor Me ha ido estupendamente Como escritor Este Pero debe de haber algo ahí Que tal vez digas Me hace falta o no O tú Pero No No O sea Nunca dejaste nada por hacer Nunca le vendí mi alma al diablo No No Así como por comodidad No Y la verdad es que Si nunca te fuiste Con el señor este De la garra ¿No? Explícame Más acerca del señor El tigre El tigre Azcárraga Ah no No Nunca Nunca Digo afortunadamente Nunca me faltó nada En casa Y así Pero 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 bueno Obviamente he tenido momentos En la vida Como todo mundo En el que sientes Que no sirves para nada Este Tuve un programa de radio Tuve dos programas de radio Muy muy exitosos Cuando vino la pandemia Me quedé sin programa Y de repente era así como Lo que me define es este programa Y no tengo este programa Entonces ¿Quién soy? Y pasé por una crisis De la que apenas estoy saliendo De hecho este trabajo De Navejorro Es fundamental Para haber salido yo De esa De esa depresión No En serio En serio No sí Pero pero sí Rodrigo ahora sí que Sí pero tus programas de radio Eran muy importantes Sí claro Sí Muy muy importante ¿Tú lo llegaste a oír? Pues claro Ok Bueno Pero sí O sea puedo entenderlo a él Como cualquiera puede entenderlo a él Este Pero creo que la diferencia Es que muy poca gente Sergio tiene el valor De levantarse y continuar ¿No? O la confianza de aventarse al abismo Porque tampoco sabías Qué tan bien iría esto ¿No? Ajá Tampoco sabes Como qué tan bien va a ir Un proyecto de dirección De escritura Y muy muy Mucha gente Mejor prefiere su zona de confort Hay que sufrir un poquito Totalmente Hay que sufrir un poquito No yo me di cuenta De hecho De que estaba en una zona de confort Con el radio O sea si no fuera por Si no me quedo sin radio No hubiera hecho Una serie de cosas Que he hecho Posteriormente Este Eso es cierto Pero si Mira He tenido Por lo menos Dos 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 affairs En los que era Así como de Dejémoslo todo Y vámonos Este Y no se ha Y no se ha hecho Eso es cierto Eso es cierto A nivel Nadie está Creo que nadie está Bueno Sí Creo que nadie está Como parejo En cuanto a En cuanto a lo que quiere En la vida Puede ser Muy exitoso Profesionalmente Y este Y a nivel Emocional Ser un enano Este Este Y cosas así Y bueno Nunca he tenido familia Pero nunca la he querido Nunca he querido hijos Pero Nunca he tenido hijos Pero tampoco los he querido Lo que sí he querido es Como diría el tonjón Amor Y He tenido Muy pocos momentos En los que Se ha plasmado Realmente una pareja Conmigo O sea Nunca he tenido una pareja Que dure más de tres años Por ejemplo O sea En ese sentido Si estoy muy Este Pues sí No es No es lo mejor Digo Pero es difícil Tener todo como En balance En balance Claro Pero además Regresando los personajes No porque No porque no quiera hablar de mí Bienvenidos a historias engarzadas Exacto A fin de cuentas Este A fin de cuentas Hay un argentino Que vive dentro de mí Y que crece cada vez más Este No es cierto Argentinos Los quiero Lo que sucede En esta película Vemos como Al cantante El que logró Tal vez Ciertos sueños Pero se quedó De repente Estancado Ya no hay más Su vida es un poco Ay O sea Triste Incluso como hasta No sé Te llega Momentos Decir Que flojera O sea De ver al personaje Ya Sí Pero él quería Regresar a eso Pero ni siquiera es Ni siquiera es como El gran cantante Que renunció Y regresa No Exacto Es que yo de repente Canta horrible Canta horrible De hecho Desafina Yo lo vi Y dije Pero hay gente Que se la cree ¿Sabes? En la vida Claro O sea Si fue muy a propósito Eso Claramente Sí Sí Ah que bueno Es mala Es mala Yo dije Que mal Que mal canta Este hombre Pero es como ¿Por qué te empeñas Si lo haces tan mal? Sí Guau Entonces si es la Marquesa Esa Es la Marquesa Esa Es mala Eres mala Eres mala Claudia Eres muy buena Cineasta Pero eres muy mala Persona con tus personajes Y con los animales Ay el asunto del perrito No digamos No contemos No contemos No contemos que hay Ahí Está la historia de un perro Está la historia de un perro Está fuerte Que por cierto Este También hablas un poco Sin contar trama Este También hablas De Por lo menos Por lo menos Yo lo interpreté así Tú dime si me equivoco La gente quiere más A sus perros Que a sus hijos Para eso le recomendase Yo que viesen Por favor El Camino de Sol El Camino de Sol Es la tercera película Que hago Y entonces Bueno Vivimos en un país Sumamente violento Y decía ¿Cómo puedo trasladar Esto acá? Es una mujer Que pierde a su hijo Es un niño De ocho años Y entonces Esta Pues Plaga Se me cruzó el cerebro Cuando estaba yo Escribiendo el guión Y en nuestra ciudad Está plagado De recompensas De treinta mil Cincuenta mil Hasta ochenta mil Pesos por un perrito Ceviche ochenta mil pesos Hasta ya hay carritos Que anuncian esto Entonces la mujer Al ver que las autoridades No le hacen caso Decide empezar A secuestrar perros Para encontrar La cantidad de dinero Para darle a la policía Y que se sigue investigando Entonces por esa película Fui tildada De especista Ajá Que yo odio Profundamente a los animales Pero no No, no Simplemente era una reflexión Claro Pero ya traigo Una historia Contra los perros Ajá Entonces No, la gente está loca La gente está loca O sea, es decir Tú estás hablando De un personaje Que secuestra No estás promoviendo El secuestro No, no, no La gente es muy tonta Mucha gente es muy tonta No la mayoría Desgraciadamente pues Pero bueno Pero bueno Aquí también Y mira No tiene nada No tiene nada de malo Que un hombre Se quede en casa Y se haga cargo De sus niños No tiene nada de malo Uno de mis mejores amigos Que además es una de las personas Que más admiro Y que más me ha enseñado En esta vida De muchas cosas Es este Se queda en casa Con los niños Claro No tiene absolutamente Nada de malo Pero en Billy El personaje Que el actor Es Roberto Quijano Este Que además está muy bien elegido Porque es guapo Pero no es guapísimo Tampoco Tampoco es así de Pero sí es guapo Y es panzón Sí Es ese muy Un poquito Natural Lo ves más humano No Este Lo pueden proyectar A cualquier persona Sí Porque ya ves que los actores Se cuidan mucho Que no quieren engordar Que siempre es como El guapito El mamado Marcado Aquí no Elige traga Traga Y quiero esa panza Pero este Ya se me olvidó Que este Roberto Quijano Este Que está tan bien caracterizado Que no es tan tan guapo Así Está muy bien elegido Pero En él En él exclusivamente Sí Sí nos da una idea Como de Como de que está enmasculado O sea castrado O sea Que él se quede con los niños Es así como de En él sí me da Así como O sea En él siento que está mal O sea Insisto No tienen nada de malo Y son admirables Los papás que se quedan en casa Y qué bueno Que existen Te digo Tengo uno de mis mejores amigos Es así Pero en Billy Es feo Es como Como que no debería Lo buscaste de esa manera Claro Es patético Que esté con el niño Yo buscaba un ser patético Sí Claro Sí Entonces tardé Tardé Pero finalmente Se llegó Cuánta maldad Verán público Adorado Si nada más O sea Si los Avengers Son su Si lo único Que ven Pues no No va a funcionar Pero este Pero si les gusta El cine de arte No sé Este Hace rato Estaba platicando Con el productor Del programa Y le decía yo Que te podía comparar Como en el estilo De filmar Como con Amat Escalante Por ejemplo Como es Como más o menos Te parecería Como justo Que yo dijera Que es un cine Similar al de Amat Por decirlo De alguna manera En cuanto al ritmo En cuanto a ciertas cosas O te parece Que estoy Este Equivocado Pues más bien Cuando pienso en Amat Pienso en No actores Pienso Como mucho Reflejar la sociedad En la manera En su punto de vista Pero creo que es muy libre Hacer como comparaciones Siempre Ok Pero no te molesta No dices No pero para nada No pues no me estás Comparando con Con algo así No digo Tienes Este Que lo diga Que lo diga Tienes No me Pero además se agradece Que tu película No sea en este lugar Que es Como entre Polanco Y la Condesa Todo el mundo Hace publicidad Y no existe Y sale el diablito O sea Si no Este Se agradece O sea Es que hay algo Sumamente importante Que es Monterrey Y Monterrey Es un país aparte Totalmente No es México No es México No No es México De hecho se necesita visa Para entrar a Monterrey Exactamente Entonces Monterrey es como La gente de San Pedro Ajá Los de Cumbres Los de Cumbres Y los de La Indepe Ajá Y los de ¿Dónde está el Babo Cartel de Santa? Que me llegue la inspiración No sé ¿Guadalupe? Santa Catarina Santa Catarina Muchísimas gracias El fanático de Babo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Entonces La guionista Es de Monterrey Ah Y esta cosa Aspiracional De verdad Las niñas de Monterrey Sí son Ahora que tuve la oportunidad De ir Y fui a presentar El Reino de Dios Entonces me decían No Tipo que O sea Fue súper difícil En la pandemia Porque o sea Me habían dado el anillo Y no sabes Tuve que cancelar El salón Porque la pandemia Y entonces Ya tenía comprado Los vuelos Y tipo que Güey horrible 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 O sea No se lo deseo Ni mi peor enemigo Güey Y entonces sabes Que ya me habían dado El anillo En la universidad Saliendo Y padrísimo Pero Pues yo quería Mi pie está De 600 personas Y tipo No pudo ser O sea Solo 20 Solo 20 Y O sea Horrible Horrible Y de hecho No me han regresado Lo de los vuelos De la luna de miel Si sabes Y es una gente aparte Es una gente Muy aparte Muy gente Que Pues No te puedes acercar Al asador Como mujer No No te puedes acercar Por eso hay películas Y las escenas De carne asada También son así No 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 te puedes acercar Entonces hay que estudiarlo delicadamente Monterrey Es una sociedad Muy 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 aparte Y hay muchos de estos lugares Como estos cotos Que todos son igualitos 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 Y en cuanto Y en cuanto tú Acabas De estudiar Es como Júntale Para comprar Y darle el enganche Que fuerte Por eso hay tanto contenido También justo De películas Series Que retratan Ese Monterrey Sin la regia Como le fue Ya la serie También lo hicieron Ya la serie Buena película A mí me gusta Monterrey Dicho sea A mí A mí también A mí también Me da miedo Que me nieguen La entrada Al rey del cabrito Me mato No a mí también A mí también A mí el chicharrón De la Ramos La Ramos La Ramos ¿Has visto la chicharrosca? La compré La compré Trae un cochinito Trae un cochinito En vez de niño Dios En vez de traer rebanadas de pan Trae tacos Así en forma de rosca Y lo que te sale En vez del niño Dios Es un puerquito Como de Como de gomita Sí La chicharrosca Te comes una chicharrosca Guau ¿Cómo pasamos así de Amor y matemáticas A la chicharrosca? No, pues es Que bueno, da pa' mucho Da pa' mucho Da pa' mucho Da pa' mucho Es que el título es bueno también O sea, Amor y matemáticas Me lo dice todo O sea, cuando sé que es de un ex cantante Dije, claro Tiene que haber una canción No, y al final, ¿no? Digo, no lo vamos a contar Pero te da esa tristeza Así como Ay Ya, ten Te lo he dicho Al final un personaje le entrega Al otro personaje su corazón Exacto Qué bonito Qué bonito Eso es lo que pasa Qué bonito Oye ¿Conoces el cuestionario Proust? Sí, señor ¿Te lo han hecho? No ¿Te puedo hacer el cuestionario Proust? Ay, sí Ándale, a ver Hay que vergonzando el cuestionario Hay que vergonzando el cuestionario El cuestionario que se hacía la clase pujante, los burgueses O sea, era parte de la diversión O sea, era parte de la diversión A ver Si me traiciona a la mitad Espérame Me está traicionando Entonces mejor Mejor voy a buscar otro Aquí está Yo sí quiero recordar antes de Bueno, lo que encuentro aquí Me acuerdo que vi tu primera película Si no, era la Los insólitos peces gato Yo la vi en Morelia hace como más de 10 años 10 años justo se cumplen O 10 años Y ahora está en Netflix Entonces Muy buena Quisiera subir a verla Los insólitos peces gato Está en Netflix Hay que verla La voy a ver Sí, sí Sale Lisa Owen Lisa Owen es una de las mejores actrices del universo Esa película De verdad Si no la han visto Los insólitos peces gato A mí me encantó Yo me recuerdo perfecto Cuando estábamos en la sala de cine Y toda la sala Fue como ¡Wow! ¡Qué increíble película! De verdad La disfruté muchísimo Entonces cuando supe que estabas Por estrenar esta Porque la de Amor y Matemáticas Estrenó en 2022 Recorrió festival Incluso Le fue muy bien Ganó también el premio Del público joven Algo así Y ya después Llegó a 2024 O sea Apenas se va a estrenar en los cines El 11 de abril Sí Es que como estrenó en Toronto En Toronto Y eso es en septiembre Pues quedaban solo poquitos meses Y luego ya fue en Guadalajara Y como ahora lo movieron de fecha Guadalajara hacia junio Se fue a A estrenar En festivales Y ahora ya por fin Encontramos la ganada ¡Ay qué bueno! Pues mira ya Encontró para que ahora Así se estrene En la sala cinematográfica ¿Listos? ¡Listos! A ver vamos a Claudia Sinluz Directora de Amor y Matemáticas Que se estrena ¿Cuándo? El 11 de abril El 11 de abril Perfecto El 11 de abril Perfecto Aquí te va el custodario Proust ¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta? Estar con mis gatos Ok Este ¿Cuál es tu característica más marcada? Mi ansiedad Mi ansiedad Ok ¿Cuál consideras que es tu más grande logro? Poder pararme en frente de una sala de cine y vulnerarme Ok ¿Cuál es tu más grande miedo? Que se muera la gente que quiero ¿Qué figura histórica es con la que más te identificas? Silvia Platt Ok Por favor Mantengan En inglés se dice Suicide Watch A la cineasta Por favor Porque como ustedes sabrán Silvia Platt se suicidó Este Este De plano Silvia Platt Ok Fuerte Fuerte ¿Cuál es la persona viva que más admiras? ¿Cuál es la persona viva que más admiras? Viva 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 Ay admiro puros muertos y suicidas ¿Sí? ¿Me vas a salir con Virginia Woolf? Con todo el No No Me gusta Anne Sexton Todo el numerazo Anne Sexton Es que Que poeta Pero también Igual Vina Pellicer También Ok Pero no Vamos vivos Espérame Necesitamos un personaje vivo Vamos vivos Vamos vivos Vamos vivos Vamos vivos O puede que ya no haya alguien vivo Tal vez sí Vamos vivos Vamos vivos ¿Quieres que me la salte y No, no Y regresamos Déjame pensar en vamos vivos Ok ¿Cuáles son tus héroes de la vida real? Que es prácticamente la misma pregunta Mi marido Ok Muy bien Saludos al marido El marido ¿Cuál es la característica que más deploras en ti misma? ¿Qué menos te gusta? Mi inseguridad Ok ¿Y la característica que más deploras en otros? La cobardía Ok ¿Cuál es tu viaje favorito? ¿A qué ciudad que he viajado? Mi viaje favorito Lo puedes interpretar como metáfora o no ¿Cuál es tu viaje favorito? Aquí Bowie da una respuesta metafórica de hecho A la cama Ok ¿Para cualquiera de las dos cosas para las que se usa la cama o para alguna de ellas en específico? Para dormir Ok Soy frígida Ahora lo entiendo todo No, no es cierto No es cierto No es cierto Este ¿Cuál consideras que es la virtud más sobreestimada? El éxito Ok Este Buena, interesante Este ¿Cuál o cuáles palabras o frases son las que más usas? Las que sobreusas Las que usas demasiado Palabras o frases Uy Siempre estoy usando Fui clara Fui clara Fui clara Fui clara Fui clara Lo cual está muy bien para ser cineasta Qué bueno que lo haces Este ¿Cuál es tu más grande arrepentimiento? No tengo Muy bien O sea, eres como Edith Piaf Genera Te ría Muy bien ¿Cuál es tu actual estado mental? Hoy En este momento Cuatro fármacos encima Y Neutral Muy bien Si pudieras Ay, sirve mucho Si pudieras cambiar algo de tu familia ¿Qué cambiarías? ¿Qué sería? Pues que el lado paterno fuera más comunicativo O sea, tal parece que los haitianos salen de su país Y es como cortar raíces ¿Tu papá es haitiano? Sí O sea, lo dicen luces porque tu papá es haitiano Sí Ok Este Perdón ¿Cuál es tu posesión más? ¿Qué más atesoras? Tú Un cadáver de gato Que yo misma, pues, el esqueletito lo fui armando Ajá Lana del Rey me gusta mucho porque ella se enamora de presidiarios Ajá Sí De hecho, sí ¿Ah, sí? Cuéntenme No, no, vale mucho la pena Vale mucho la pena La admiro mucho ese ser vivo Perdón Y sus canciones están Que ya, que ya nos vamos Que ya, que ya vaya Que dice que ya Las últimas preguntas Que ya va y que ya ¿A dónde te gustaría vivir? Yo estoy muy bien aquí, eh Muy bien A mí me gusta el caos, la mugre Ajá Ahora que muy bien le coloco, le dedicamos Ay Ay, de esasas hasta arriba Ajá ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre? Su conversación ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer? Su conversación También ¿Cuál es tu lema? Si es que lo tienes Ay, pues si no haces las cosas con pasión ¿Para qué hacerlas? Muy bien Damas y caballeros Claudia Zengliuz ¡Bravo! La película se llama Amor y Matemáticas Y se estrena el Anse de Abre Muy bien Gracias Claudia Gracias Sergio Gracias Gracias por Abrirte y contarnos más de ti Gracias Violeta Moreno Muchas gracias Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales No se pierdan Canal Pop La Entrevista Gracias Sergio Gracias Yo me llamo Sergio Zurita Me pueden encontrar en X o Twitter O como se llame En arroba S de Zurita Esto fue Canal Pop La Entrevista Gracias Haz click aquí Para suscribirte a nuestro canal Y disfruta de mucho más contenido Que tenemos preparado Para ti Recuerda seguirnos En todas nuestras redes sociales Nos encuentras Como Abejorro Media ¡Gracias!